Desde marzo hemos hecho un sinfín de propuestas. Hace unos meses las recogimos en el plan Yeiki, que ha sido, además, nuestro plan vector, digamos. Muchas de ellas las hemos debatido en el Parlamento y le he trasladado personalmente a Lendacari estas 123 medidas y propuestas que creemos que pueden dar respuesta a la situación que vivimos hoy. En nuestra opinión, son medidas que deberían adoptarse en este momento en sanidad, en educación, en la hostelería, en el comercio, en el ámbito de los cuidados y que son urgentes, además. También le he indicado las mejoras que se pueden hacer en el ámbito de la salud pública, algo que vosotros sabéis que he repetido una y otra vez y pienso que nos pueden ayudar a ponernos por delante del virus y no a ir por detrás del virus, como es la situación en la que vivimos. Y en ese sentido, bueno, le he querido ofrecer este plan que tiene Euskal Herria Bildu, un plan que creemos que puede dar respuesta a todas esas cuestiones, porque no sé si el Gobierno puede decir lo mismo y de manera tan clara como lo hemos hecho nosotros. Ayer se decidió cerrar la hostelería, una medida que tan siquiera figuraba en su plan Biciberri ni en el peor de los escenarios. Y lo que le he querido decir al Nacari es que hay veces que parece que el Gobierno toma las medidas una vez que pone en marcha otras, sin una planificación previa, que desde nuestro punto de vista es fundamental. Y eso me parece preocupante, porque es necesario tener un plan antes de tomar unas medidas restrictivas como las que se tomaron ayer. Le he trasladado que para mí era una reunión, en cierto modo, decepcionante. Decepcionante porque, bueno, veníamos a esta reunión después de haber conocido, yo misma las conocí por televisión, una serie de medidas que se tomaron ayer y creo que la relación que tenemos que tener con el Gobierno en este momento tiene que ser una relación mucho más fluida y tenemos que conocer por qué y cómo se toman esas decisiones y cuál es la situación exacta que vivimos para tomar estas y no otras decisiones. Se lo he trasladado también. Bueno, no puede ser que yo me entere por la televisión, aunque luego él me mande el decreto. Y creo que tenemos que tener en ese sentido una relación mucho más fluida y mucho más continuada que esta ronda que ha planteado ahora, que puede celebrarse cada cuatro meses, tiene que ser un continuo entre, desde luego, el Gobierno y la primera fuerza de la oposición. le he dicho que nosotros como primera fuerza de la oposición nos responsabilizamos con las respuestas que hay que dar a la ciudadanía, pero que en numerosas ocasiones no tenemos respuestas para darle a la ciudadanía porque no tenemos la información correspondiente para poder hacer frente a lo que se nos pide por parte de la ciudadanía. Y creo que Urkullu ha entendido bien lo que le he dicho y, además, le he querido hacer llegar que el coronavirus no es un problema de su Gobierno, no es un problema de la oposición. Creo que este es un problema de país, de todo el mundo, y que tenemos que hacer frente como país. Y eso significa que es hora de actuar no como Gobierno, no como oposición, sino que tenemos que actuar como país, como un pueblo. Y para eso es indispensable, como he dicho en otras ocasiones, pues un foro, una mesa, un lugar donde de manera permanente podamos analizar la situación, podamos contrastar medidas diferentes y podamos, bueno, pues entre todos hacer propuestas y hacer aportaciones y tomar las medidas más adecuadas a las situaciones que nos plantee el coronavirus. Eso, y también se lo he dicho, no quiere decir que el Gobierno no tenga que gobernar, pero creemos que es la hora de la UZOLAN, la hora de trabajar en común. Y para trabajar en común necesitamos un continuum de relación, un continuum de información que hasta ahora no se ha producido y que creemos que es importante que se produzca. Son ya muchos meses los que hemos estado en esta situación y creo que el Endacari ha entendido que esta situación no puede seguir siendo así. Le hemos repetido una y otra vez que las medidas restrictivas deben de ir acompañadas de ayudas y medidas de apoyo a los sectores perjudicados, que eso es imprescindible, que a la gente no se le puede decir que eche la persiana y cierre su vía de ingresos y luego, bueno, empezar a pensar cuáles son los planes que se pueden poner en marcha, que hay que tener primero los planes preparados y pensados antes de poner en marcha las restricciones, entendiendo en todo caso que, bueno, asistimos a una situación muy grave y muy preocupante, que es lo que le quise hacer saber también hace quince días cuando me acerqué a él en el Parlamento y cuando le dije que creía que era el momento de tomar medidas drásticas y que era el momento de hacer frente a esta situación en común. Y por eso me acerqué a él y le he pedido que esto, bueno, pues sea un continuo en nuestra manera de hacer y en nuestra manera de trabajar. Repetiré que hoy, bueno, pues tenemos nuevas medidas, nuevas medidas que efectivamente, pues las conocimos de la manera que las conocimos y por eso le he hecho llegar también mi decepción al Endacari. Creemos que tenemos que reforzar los servicios públicos, tenemos que reforzar la educación, tenemos que tomar medidas eficaces de apoyo a la hostelería, al trabajo autónomo, etcétera. Y que, bueno, que está bien empezar a prever los planes que pueden dar respuesta a esas situaciones, pero que no pueden venir por detrás de las medidas que tienen que tomarse antes de estas medidas y que para eso hace falta tener una estrategia marcada clara y que, además, esa estrategia marcada clara nos ayudará a poder abordar, en el caso de que ocurriera otra ola de similares características, de una manera más ordenada, lo que, bueno, las respuestas que tengamos que dar en un futuro, que yo, en todo caso, espero, pues que no se produzca, que las medidas que se tomen sean efectivas y que, en fin, entre todas y todos podamos vencer a este virus.